La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que a partir de este martes 22 de noviembre iniciaron los trabajos de rehabilitación del primer tramo Cuerpo B del Boulevard Luis Donaldo Colosio en el sentido Cancún-Playa del Carmen. Las labores se están llevando a cabo en el tramo 1.5 kilómetros que comprende de Plaza Luxury a la Universidad Lasalle Cancún, ahora en el cuerpo vial que va en dirección del centro de la ciudad al Aeropuerto Internacional de Cancún, por ello se debe considerar de 20 a 30 minutos extras en traslados por esa vía. Para garantizar el flujo vehicular de la zona, se mantiene abierto el carril de baja de la vía de rondamiento atendida y se habilitó el contraflujo en el carril de alta del sentido Playa del Carmen-Cancún, mientras que para el regreso de los conductores se mantienen abiertos dos carriles en el sentido Playa del Carmen-Cancún. Se pide a los automovilistas circular con orden y seguridad para evitar incidentes, ya que la rehabilitación total del boulevard beneficiará a miles de cancunenses que a futuro tendrán mejor vía de movilidad y fluidez. Asimismo, se recomienda el uso de las vías alternas que son la carretera 180 Mérida-Cancún, la avenida 135, avenida José López Portillo y avenida Guayacán, así como de las calles secundarias de conexión entre el boulevard Colosio y la avenida Guayacán, que son Álamos, Sierra Madre, Avenida de los Olivos, Nazaret, Avenida Colegios y calle Chapultepec con Rogelio Castorena. Las autoridades han informado que las obras de rehabilitación del boulevard Luis Donaldo Colosio llevan aproximadamente un avance del 18.2%, por lo que esperan que estos trabajos finalicen en 2023. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision, Cilia Fernández.